Música Amantes van a ser Los unes o espertes Vigentes sin interés Y en sus mentes van Desnudando timidez En tu suave piel Dibujaré Esa virginidad Que de tu mente está A la discoteca van Esta de mis y las demás La voz viene y va Y las reglas Se dejan a jugar Lo san a tu piel Te mostraré Esta virginidad Esta noche sabrás Y si estás Viendo más Veda y va Ella se pone Voy al juego real Y sin pensar De hablar La vuelta es algo especial Y con tu amor Quiero crecer Y en tu amor Quiero creer Ella me día más Ven de mi amor Quiero sentir Se escuchaba También de mi amor Siento morir Se escuchaba Hoy en tu amor De mi amor Quiero sentir Sé que se quiero No hay No hay En tu calor Quiero llegar Se escuchaba Me parece ya llegar, ya que vía más Ahora cojo, pero en mi no me asesor Y con tu amor quiero crecer Y con tu amor quiero crecer También mi amor se pido morir Ella pedía más y más